El silencio loco Tito Silva Music El silencio loco Ricos cumbiones para ti El silencio loco Si señor, efectos especiales El silencio loco La mujer fue mi amiga La virtud de aquel día Robo lo que más quería La que dice que te ama Esa virtud de Dios Ella que ya es tan bonita Que hasta parece bendita Eres un ángel caído Cada vez que despierto Solo pienso en tu acento Y nada más Cada vez se me olvida Que esta vida Si no me amo Ok No me o duele No me o duele No me o duele No me o duele Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.